Rápido, rápido, rápido. Necesitamos llegar por la Puerta de los Leones, ¿ok? Al Monumento de los Niños. Vale, gracias. A mí no me gusta desearle nada malo a nadie, pero ojalá se le haya fichado un caucho. Ojalá lo haya chocado un taxi. Por Dios. Monumento de los Niños Héroes. ¿Acceso a los Leones? Frena. Señorita, ¿este es el acceso a la Puerta de los Leones? Ay, ¿en dónde? Ahora, pasando el puente a la derecha. Decime si voy bien. No, 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 Endresa, Endresa, ya, Endresa. Necesito retroceder. ¿Verdad qué? La Puerta de los Leones es ese camellón que está ese puente. Ajá. Bajan y ahí está la entradita luego luego. Ok, vale, gracias. Sigue, sigue, sigue. Tenemos que dar vuelta. Ese puente es la entrada. La Puerta de los Leones, la Puerta de los Leones. La Puerta de los Leones. Sí, bajan y ahí está la entrada. Ay, ahí está el Niño, güey. Acá nos tenemos que bajar y correr a la velocidad del rayo. ¿Aquí? Sigue derecho, sigue derecho. Pégate el cordón. Matías, estamos en la recta final, cállate. ¡No! ¡Mira! ¡Las casitas! ¡Mira! ¡Bienvenido! ¡Corran, corran! ¡Bienvenido! ¡Corran, corran, corran! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lleva mi mochila. Dámelo. Lleva. Tranquila, tranquila. Matías. Voy a cerrar. Así que me voy a agarrar. No. Pará. Pará. Es ahí, la puerta. Mira, aquí está, estacionamos. Ahí vienen las chilenas. Corre, corre, corre. ¡La puerta no le está! ¡Esta es el detrás! ¡Chao! Corre, corre, corre. Por acá. ¡Vamos! ¡Daniel! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Daniel! ¡Corre! 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 El último esfuerzo, mi amor. ¡Corre, corre, no para! El último esfuerzo. La ganaste vos, dale. Tamara y Matías. Después de trece episodios, nueve países y miles de kilómetros recorridos, ustedes son los ganadores de The Amazing Race. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese fue! ¡Ay, qué nervios! ¿No lo creen todavía? Le sacó la cinta, entramos tercero y sacó primero la cinta a los luchadores. Estuvo fantástica. En Guerrera Azteca. Felicitaciones. Gracias. Esta victoria significa mucho para ustedes, yo sé. Va a ayudarnos muchísimo. ¡Matías! Me encantó vernos llegar aquí. Gracias. ¡Corre! ¡Muris! ¡Muris! ¡Fernando, por favor! ¡Corre! ¡Muris! ¡Fernando, por favor! ¡Felio! ¡Se ha levantado, ven! ¡Ahora voy a morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡No pare! ¡Corre! 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 ¡Hola, Harry! David y Daniel, ustedes son el equipo número dos. ¡Felicitaciones! 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 ¡Fernando! Ustedes son el equipo número tres. ¡Guerrera! ¡Corre! Y todos ustedes son para nosotros, para los televidentes, son héroes. Ustedes se demostraron a sí mismos que son capaces de muchas cosas. ¡Felicitaciones! 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 ¡Mario Matías, ¿pueden pasar? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Qué suerte no lo necesitaron! Ya tiene la posibilidad, no, eso no fue suerte. Mi experiencia como Messi en Reyes es realmente indescriptible. No hay otra forma de vivir lo que hemos vivido, sino es de esta forma en este programa. Logramos lo que buscábamos, que fue comernos toda la torta, pasar todas las etapas y disfrutar cada momento. Fue mucho más duro de lo que yo lo percibía, pero bueno, lo logramos y aquí estamos y bueno. Claro que bueno. A la Ferna le quiero decir que de verdad estoy demasiado orgullosa de ella. Impresionante todo lo que hizo. Y todo con una sonrisa, muerta la risa, impresionante. Súper buena compañera. Creo que nuestra amistad es incondicional, aunque esto también es un camino y otro. Como siempre, si alguna tiene un problema, va a estar la puerta de la radio y está. Eso. La verdad que no sé qué decirle a este marido que tengo. Bueno, 22 días durmiendo en aeropuerto, comiendo cualquier cosa, durmiendo 4 horas, corriendo como bestia. Estás loquito, pero yo lo quiero. Te agradezco por haber compartido todo esto, aguanto cuando estoy loco. Festejamos a yo este putido que estamos locos y festejo cuando estamos bien. Que la amo y que bueno, que por ahora, por un par de meses no la cambio. Hasta que te reciba el premio. ¡No! 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 Recorrieron Latinoamérica y triunfaron. Y ahora es tu oportunidad de ser parte de la segunda temporada de The Amazing Race en Discovery Channel. Visita todiscovery.com barra race, lee las instrucciones e inscríbete. Y con suerte, podrás participar y ganar 250 mil dólares. The Amazing Race en Discovery Channel. Segunda temporada, tú puedes ser parte de ella.